El equipo adecuado Para escuchar una buena música Tenemos un poquito los equipos arriba Pero bueno, este es el que más uso El de guerra que le decimos Pero lo importante es lo que quiero presentar hoy Sentí que hermosa voz La voz de Airena Tangrama, recién salido del horno Un disco precioso que estoy disfrutando Disfrutamos del primer tema Que es Tatuí Y bueno, estas son de las cosas que se hacen en Córdoba Estas son de las maravillas Que tenemos en Córdoba Para que sin ofender Ni molestar Quiere decir la realidad de que Córdoba No es solamente a base de cuarteto Que hay muchísima música Que muchos músicos también Que hacen música de otro estilo También les gusta y respetan el cuarteto Pero Córdoba es muy amplia Tangrama es una agrupación Un colectivo musical de gente hermosa Que está mostrando su primer bebé Tatuí la primera música Pasariño Lo que estamos escuchando ahora Y se han esmerado los chicos muchísimo Porque son unos excelentes músicos Lo he tenido en mi programa Mostrando este arte Cantando a Airena con nosotros Así Mostrándonos todo el trabajo Y el proyecto No queda acá El proyecto solamente de disco Creo que también va a venir un songbook Para que la gente Pueda disfrutar de la música Y pueda cantarla Interpretarla Los tiempos han cambiado Y los formatos musicales También se han modificado De alguna manera Lo importante es disfrutar De la música En camaradería En buena compañía Cayo Bertazzoli está también Airena Pablo Rojas El Conejo Y bueno Otros músicos excelentes Se agradece aquí En esta pequeña hojita Es excelente Todo Todo lo que te transmite el disco De los proyectos que se hacen En Córdoba Con música popular argentina Y no hay más Es música popular argentina En los estilos variantes Y también en todas las fusiones La edición De la parte de la producción Y del Pulpo Records También Que ha colaborado Y bueno Es una maravilla Hay que apoyarlo Yo lo estoy disfrutando muchísimo Es un video muy sencillo Que hago Pero yo me dedico a eso A la música La difusión Al conocimiento Al querer llegar Al conocimiento de la música Que es muy largo el camino Para poder transmitirlo solamente No con grandes pretensiones Porque no soy músico Y bueno Está aquí Está en Córdoba Te paso ahí Un chivillo Donde lo podés conseguir No sé si da para ver Edén Ya lo dije No me gusta dar mucho Los nombres Pero bueno Hay que hacerlo Están Los chicos Siempre trabajando Por la música No te No te va a decepcionar Es un trabajo Muy bonito Está Al nivel de los mejores Porque está hecho con corazón Se han juntado Los chicos Tienen una hermosa amistad De músicos Se respetan muchísimo Colaboran unos Con los trabajos de otros Y es lo que va sucediendo En Córdoba Así que Buena vibra Buena onda Y todos los sucesos Para los chicos de Tangrama Aquí en Respeto Y quiero muchísimo Te lo dejo ahí ¡Gracias!